Música Yo soy artista plástica y trabajo en Puerto Ciencia, el museo interactivo que depende de la universidad. El taller que dimos hoy fue de reciclado de papel artesanal. Tuvimos dos grupos de secundario, trabajamos con papeles, capaz que podemos aprovechar y verlos, trabajamos con papeles de fotocopia y con papeles de escuela específicamente, que son los papeles que ya están libres de ácido, entonces también nos permite un mejor resultado. Se suponía que teníamos un grupo temprano y se quedaron todos toda la mañana, así que se enganchan. Fue muy interesante y aparte fue como una sorpresa también de la posibilidad, de que al final solo necesitamos una licuadora, una tela mosquitera y lo podemos hacer en casa. Música El taller tiene como dos objetivos, uno es la concientización en relación al consumo del papel, entonces ¿qué hago con el papel que ya no me sirve? Entonces esta es una alternativa y poder también ver, porque bueno, nosotros desde Puerto Ciencia lo que hacemos es divulgar la ciencia y popularizar la ciencia, la idea también es ver un poco los mecanismos de la fabricación artesanalmente, digamos. Aparte de la cuestión del consumo responsable del papel, ¿qué hago yo con el papel cuando no lo uso más? ¿Y qué otras utilidades les puedo dar? Y también siempre, bueno, Puerto Ciencia siempre trata de tener un perfil que sea más lúdico, más artístico para aprender jugando, entonces bueno, la idea de que los chicos tengan la experiencia de hacer el papel y que lo puedan hacer en su casa, tiene que ver con ese concepto. ¡Gracias!